Sanidad simulará una pandemia en La Gomera, en Canarias, desde el 29 de junio hasta el 13 de julio para aprobar su primera aplicación de rastreo de contactos desarrollada por la multinacional española Indra. La aplicación ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y su contrato de emergencia haciende más de 330.000 euros. Cada usuario podrá indicar si es o no un caso positivo de COVID-19 y aquellos con los que se haya cruzado por la calle recibirán una notificación de exposición al coronavirus. Después de este piloto, el ministerio decidirá si se implanta la aplicación a nivel nacional.